A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. Gratitud con G mayúscula. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Mateo 10.8 Según Robert Emmons, hay dos tipos de gratitud. Una con G minúscula que básicamente consiste en lo agradecidos que no sentimos cuando recibimos bendiciones. La otra con G mayúscula se relaciona con el sentimiento de bienestar que experimentamos cuando contribuimos a la felicidad de otras personas. ¿Qué tipo de gratitud experimentas más a menudo? ¿La que es producto de lo que das? ¿O la que se deriva de lo que recibes? Por cierto, no hay nada malo en recibir bendiciones y agradecer por ellas. El punto es que según lo expresó el mismo Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dar qué? ¿Dar cuánto? Nuestro versículo para hoy no está la respuesta. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. O como dice la traducción moderna J.B. Phillips, den como han recibido, sin cobrar en absoluto. Una historia que relata Cherry Horning Corder ilustra bien el punto. Dice Cherry que su padre siempre llevaba con él un billete de 100 dólares en caso de... Estamos hablando de la década de 1950, cuando eso era bastante dinero. Un día ella y su padre se toparon con una mujer que a simple vista reflejaba la gran necesidad que tenía de ayuda. Una corta conversación sirvió para saber que su esposo no tenía trabajo y los niños no habían comido. Si tuviéramos 100 dólares, dijo. Mi esposo podría ir a la ciudad a buscar trabajo. Aquí tiene los 100 dólares, le dijo el padre de Cherry mientras le extendía el billete. Dice el relato que el esposo de la mujer consiguió trabajo y con el tiempo pudo establecer un próspero negocio. En otra ocasión, relata Cherry, los 100 dólares los recibió un hombre que buscaba trabajo, pero necesitaba dinero para llenar el tanque de su vehículo. Consiguió el trabajo y a las pocas semanas regresó para pagar el dinero que había recibido. ¿Sabe cómo puede pagarme? Le respondió el padre de Cherry. Ayude con ese dinero a alguien que esté en necesidad. Ahí está. Dar como hemos recibido. Podemos imaginar todo lo bueno que sucedería. Amar como Dios nos ha amado. Perdonar como hemos sido perdonados. Ayudar de la manera en que otros nos han ayudado. En otras palabras, gratitud con G mayúscula. Capacítame hoy, Señor, para ser un canal a través del cual fluyan a otros tus bendiciones. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios. Reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Callará de amor.